Un letito de navidad Ya se acerca ya, ya la navidad Toda esa alegría y felicidad Junto ya los niños que destendrán Pues se acerca el día de la navidad ¡Eso! Música Aún recuerdo mi día Infancia muy humilde Cuando no tenía un juguetito pa' jugar También recuerdo a mi madre Soy yo tanto merecía Hijo mío ya no llores Te juzgaste y atendrás Ya llegó la navidad Y todo es felicidad Ya llegó la navidad Y todo es felicidad Música Ya se acerca ya, ya la navidad Todo es alegría y felicidad Pronto ya los niños que destendrán Pues se acerca el día de la navidad Música Y otra vez Música Aún recuerdo mi día Mi infancia muy humilde Cuando no tenía un juguetito pa' jugar También recuerdo También recuerdo a mi madre Si yo tanto me despira Hijo mío ya no llores Si tu vete ya te está Música Camina pa'lante Música Música Estrellita de la navidad Que alumbras al niño Jesús Yo te canto canciones de paz En la noche de la navidad Yo te canto con mucho amor Y con ansias de felicidad Yo te canto con mucho amor Y con ansias de felicidad Música Ahora sí la cumbia Música Así la cumbia Música 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 Estrellita de la navidad Música Estrellita de la navidad Música 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 En la Navidad yo te pacto con mucho amor y con ansias de felicidad. Yo te pacto con mucho amor y con ansias de felicidad. ¡Gracias!